Pues nada chicos, no sé si estáis preparados para este plato. Es la receta más corta de este canal. Pero es que es tan chula que merece un capítulo en esta sección. ¡Vamos con ella! De nuevo en Villamparito esta vez para hacer un plato sorpresa. Se trata del típico plato de huevo con patata, pero ni el huevo es lo que parece ni las patatas tampoco. Los ingredientes que vamos a necesitar son media manzana, medio melocotón en almíbar y un yogur natural. Bambino nos da el pistoletazo de salida para empezar con la receta, así que vamos con ella. Lo primero es trocear la manzana. Lo vamos a hacer como si estuviésemos cortando patatas para freír. La idea es que tengan un tamaño similar y que se parezcan lo más posible. Ahora ponemos el yogur en un bol y lo movemos. Nosotros lo hemos comprado azucarado, así que no le vamos a poner azúcar. Y una vez está bien mezclado, vamos a preparar el plato. En primer lugar colocamos el yogur echándolo en la misma zona del plato para que él mismo se asiente solo. A continuación cogemos el melocotón en la almíbar, elegimos la zona en la que lo queremos soltar y lo dejamos caer sin miedo para que se asiente. La mezcla del yogur y el melocotón simula que fuese un huevo frito. A continuación cogemos las tiras de manzana y las dejamos caer en el otro lado del plato. Y listo chicos, ya tenemos una forma diferente de preparar un postre. Pues nada chicos, espero que os haya gustado. Ya veis que la receta en sí no tiene nada de elaboración, pero es que a veces no caemos en hacer las cosas de esta manera, ¿no? Cuidar un poco más lo visual. Y nos apetecía enseñaros una manera de hacer un postre algo distinto. Por cierto, Mónica ha probado a hacer la ensalada de pasta y se ha acordado de mandarnos la fotito. Así que por aquí os la dejo para que veáis cómo le quedó la pedazo de ensalada que se marcó la tía. Espero que os haya gustado. Te animo a probar la receta, hacerle una fotito y dejármela en alguna de las redes sociales. Y así en el siguiente vídeo la compartimos. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle like, compartirlo en las redes sociales y así ayudarme a difundirlo. Y como no, suscríbete para estar al tanto de todo lo que va pasando por este canal. Nos vemos en el próximo vídeo y un besito. ¡Gracias!